que no se pueden quedar ni pendientes ni en el tintero, porque entonces no resuelven los problemas de la sociedad civil mexicana. Muchas gracias. Perdón, aprovechando que comenta que está muy interesado en las organizaciones, nosotros somos de Relige Castiga y Devote Independiente, en lo particular yo pedí ser candidato independiente en dos minutos. Quería competir con los diputados y no me lo permitieron. Y Relige Castiga ha hecho un documental con Carlos Puentes, con José Voldemort, con María Amparo Cazart, con muchos intelectuales, y lo hemos estado buscando y no hemos tenido respuesta. Entonces, si me permite dejar una tarjeta, somos gente capacitada, preparada, y si pudiéramos reunirnos, se lo agradeceríamos, porque intentamos participar en el foro, no nos fue permitido, y entendemos que quieran escuchar a juristas, pero también a los ciudadanos queremos hablar. Nosotros estamos por las candidaturas independientes. Perfecto. Si pudiéramos hacer una tarjeta. Lo que necesitamos, y eso se lo digo porque yo hablo claro, es que definamos muy claramente en el 41 el tema del financiamiento. ¿Dentro de la Constitución? Dentro de la Constitución. Porque a mí me tocó la Reforma del 96 y metimos en la Constitución las reglas del financiamiento general. Correcto. Entonces, no se vería bien que ahora nos digan, viene la minuta, recomendamos este y en la ley secundaria. No, espérate. Bueno, podría pasar a la ley secundaria. Incluso como una garantía para ustedes. Sí, sí podía pasar a la ley secundaria si no estuvieran las otras reglas de los otros candidatos en el 41. Correcto. ¿Sí me explico? Y en el 116 que prohibieron a nivel local. Así es. Pero debe haber candidaturas independientes, sin duda. De elección legislativa y de alcaldes. Ahí ya oyó a uno de mis compañeros, el PRI en la Cámara de Diputados tiene grandes discusiones. ¿Y usted en concreto? Después de escuchar a José Woldenberg, a Diego Valadez, que hablan tan bien de la reelección, de sus beneficios a nivel legislativo y de alcaldes, no de presidente. ¿Su opinión en concreto? Mi opinión en concreto es que, y me dijo Woldenberg, bueno, eso costaría mucho, lo dijimos personalmente. Usted debe tener auditadas las 300 campañas en todo el país para que el soft money de los gringos no se cuele para apoyar a nadie para la relación. Entonces, teniendo cuidado con eso, sí estaría de acuerdo. Pero, 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 teniendo cuidado, o sea, con reglas... Eso es secundario, eso es ley secundaria, eso es una reforma constitucional. Sí, pero, pero no me diga que es secundario en el sentido de que yo... En ley secundaria. Sí. A nivel constitucional está de acuerdo. Pero no es secundario en el sentido de que sea un tema de... No, de acuerdo. En ley secundaria se regula. Que se garantice que el que va a la reelección tiene las mismas condiciones de competencia que el señor que llega a la primera vez. Pero nada más para dejarlo claro, a nivel constitucional, a favor de la reelección de alcaldes y de presidentes municipales, con cuidado en su regulación a ley secundaria. En el caso de los ayuntamientos, no. ¿Alcaldes? Es el caso de los ayuntamientos. ¿Legisladores? En el caso de los legisladores tendría que revisarse puntualmente las condiciones. Esos son los foros, el revisar para que ustedes... Sí, estamos empezando en el foro a dejar eso. ¿Qué dudas tiene después de que estos personajes vienen a decir esto? ¿Qué dudas tiene en concreto? ¿Para resolverlas? Esa es la duda. A ley secundaria. Y en el caso de la candidatura independiente, yo lo único que diría es resuelvan. Si va a ser un sistema de financiamiento de reembolso o a priori, pero resuelvan. ¿Qué han habido esos sistemas en México? Sonora los tuvo, Yucatán los tuvo. Pero eso es ley secundaria, insisto. Entonces, candidaturas independientes a nivel constitucional. ¿Sí? Sí, no, no, pero en el 41 constitucional el financiamiento. ¿Reelección legisladores? En el caso de la reelección de legisladores, puntualmente el auditar los recursos para asegurar la igualdad de las condiciones. En principio de la reelección sí. ¿Mande? En principio de la reelección sí está a favor de ella. Con la condicionante que estoy señalando. Pues muy bien, es un gran paso. Que un personaje tan importante del PRI diga esto abiertamente. Pero con esa condición. Sí. Porque si no, no es secundaria. Las condiciones limitan a reformas y ya no estamos para eso. ¿Y le invitamos? No, sí, pero si no limitan a reformas, ¿para qué limitar a dos periodos la reelección de diputados? Pero seamos honestos, eso va a ley secundaria. A nivel constitución, se quita el candado de reelección, el caso de reelección. Se quita el candado y va a ley secundaria como se va a regular. Usted lo sabe y yo lo sé. Pero el caso de candidatura… Pero estoy hablando de reelección. Y yo estoy hablando de candidatura. Muchísimas gracias. Si me permite el honor de tu mañana.